suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas a los culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick avala el fichaje de Chiesa el delantero italiano a la Dolce pero todavía no está nada hecho vamos a por ello pues bien Chiesa da el ok para fichar por el Barça el jugador estaría de acuerdo en las condiciones económicas a la espera del acuerdo entre clubs el Barça debe generar espacio salarial si desea incorporar a un extremo todos los caminos empiezan a apuntar hacia Federico Chiesa como el fichaje para reforzar el extremo izquierdo del Barça el club blaugrana ha ido avanzando en la operación a pesar de manejar algunas alternativas y ya tendría el ok total del futbolista para fichar Chiesa ha aparcado todas las ofertas que tenía encima de la mesa para priorizar la oportunidad de jugar con la camiseta blaugrana y ese deseo podría ser clave para que el Barça se decidiera por su fichaje eso y que la operación es económicamente factible en los complicados últimos días de mercado Chiesa y su entorno son conscientes de la dificultad que está teniendo el Barça para inscribir jugadores y han mostrado su buena predisposición para ayudar en esta negociación el extremo cobra unos 6 millones de euros netos en la Juventus pero estaría dispuesto a rebajar su salario hasta los 4,5 millones por temporada siempre que el Barça le garantice un contrato para las tres próximas temporadas las posturas estarían muy cercanas y a partir de ahí el club blaugrana debería rematar la faena negociando con la Juventus club que desea desprenderse del jugador pero que quiere sacar el máximo rédito posible a su venta a Chiesa le queda solo un año de contrato en la Juve y ya había dejado claro el club turinés que no piensa renovar poco a poco el jugador se ha ido distanciando de su club a pesar de ser un jugador muy querido por la afición y la situación se ha tensado tanto hasta provocar su salida Chiesa tiene la sartén por el mango y el Barça lo que quiere intentar es pagar lo menos posible en esta compra desde el entorno del jugador siempre se ha dejado claro al Barça que el fichaje debería costar un máximo de 14 millones de euros entre fijo y variables por mucho que esté pidiendo la Juventus y a medida que pasan los días el precio se podría ir ajustando más es muy importante que el futbolista priorice venir a Barcelona ya que deja bloqueado al club italiano en las negociaciones la operación no está cerrada ni mucho menos ya que el Barça no ha tomado la decisión definitiva de su incorporación a nivel deportivo es un futbolista que gusta y encaja siempre que se den unos parámetros económicos y lo que es más importante el Barça debe tener la certeza de que podrá inscribir a Chiesa sin ningún tipo de problema a partir de la próxima semana para ello deberá realizar algunas salidas más en los próximos días aunque hay esperanzas de que todo se pueda cuadrar Chiesa va a esperar al Barça sabiendo que hay otras opciones encima de la mesa y de esas dificultades económicas en las últimas semanas y tras saber que entraba en la lista de transferibles de la Juventus su representante ha recibido ofertas de Manchester City y Chelsea además el Inter de Milán está dispuesto a pagarle un salario astronómico ya que lo ve como un auténtico golpe de mercado todos están al acecho y a la espera de que las negociaciones con el Barça se rompan la Juventus también ha priorizado claramente su salida al extranjero ya que no quiere verlo jugando en un rival directo de la liga italiana Chiesa es un futbolista muy apreciado en Italia y si triunfa en el Inter los dirigentes juventinos podrían tener problemas por ahora se han mostrado muy predispuestos a avanzar en las negociaciones con el Barça el director deportivo del club blaugrana Deco aprecia el juego de Chiesa aunque no era su primera opción el club blaugrana se ha pasado buena parte del verano intentando convencer a Nico Williams y luego intentó el fichaje de Luis Díaz pero Liverpool no quiso vender al colombiano Deco también ha preguntado por Rafael Leao del Milán pero los números no cuadran por ningún lado y entrar ahora en una negociación incierta podría hacer que el Barça se acabase quedándose en extremo y Keisley Coman del Bayern por ahora es muy caro por salario y porque los alemanes quieren una opción de compra obligatoria Chiesa encaja en lo que se está buscando y es un futbolista de primerísimo nivel ha realizado una muy buena temporada y si podría adaptarse bien en el Barça lo empiezan a tener claro a la espera de que los números se acaben cuadrando en unos días Seguimos con la actualidad de nuestro Barça El club espera noticias de Jorge Méndez referente al fichaje de Rafael Leao Vamos a por ello Pues bien, esperan noticias de Méndez por Rafael Leao antes de actuar con Chiesa El extremo luso del Milán es el que más gusta pero es el más caro y en la dirección deportiva mantienen abiertas las vías del extremo de la Juventus así como de Coman del Bayern El fichaje de un extremo izquierdo es la prioridad actual del FC Barcelona a pocos días del cierre del mercado de verano Un medio deportivo culé avanzó que el club hará todo lo que esté en su mano por incorporar a un jugador top y que con la colaboración imprescindible de Jorge Méndez intentará lograr el fichaje de Rafael Leao asumiendo la dificultad de la operación por intentarlo no va a quedar sobre todo teniendo en cuenta que Leao de 25 años y con contrato en el Milán hasta 2028 está representado por Méndez por si acaso el Barça tiene otros nombres en la recámara por si el hordago Leao no sale El italiano Federico Chiesa extremo de la Juventus de 26 años y el francés Kisly Coman a quien el Bayern le abre la puerta están ahí como opciones claramente más asequibles con todo el Barça no quiere quedarse con la duda y con Méndez tutelando las gestiones se va a intentar que el Milán le abra la puerta a Leao un jugador que por otra parte entusiasma al presidente del Barça Joan Laporta la sensación de que se está en una temporada crucial en un mandato al que le restan dos años y la voluntad de contestar con un fichaje potente mediáticamente al Real Madrid que le ha añadido Kylian Mbappé a los Vinicius, Rodrigo, Jutbeligan al equipo que ganó Liga y Champions League empujan al club azulgrana a intentar una incorporación ilusionante en el sprint final de la venta de fichajes Leao cumple su quinta temporada en el Milán y a su desbordante potencia física y a su espectacularidad en carrera como se ratificó en el amistoso en Estados Unidos ante el Barça une unas cifras muy respetables en la temporada anterior sumó 15 goles y 14 asistencias en 47 partidos como rossonero le falta un peldaño para ser considerado como un crack universal pero en el Barça se cree que la azulgrana podría dar ese paso llegado a San Siro en 2019 desde Lille en mayo pasado escuchó pitos de la afición rossonera jugar en el Barça le gustaría pero claro, el kit de la cuestión es que el Milán se avenga a una negociación viable asumiendo que su cotización real estaría entre los 80 millones y los 90 millones de euros al club Lombardo le podrían interesar jugadores del Barça el intento por Leao marcará el resto de posibilidades si la gestión del Barça y Méndez progresa se seguirá en la pelea si no se activarán las otras opciones según pudo saber dicho medio el Barça no ha hecho nada aún con Chiesa a quien el nuevo técnico Thiago Mota ya ha anunciado que no cuenta con él y que con un contrato hasta 2025 en Turín no creen que puedan sacar más de 10 o 15 millones de euros en el mejor de los casos en cuanto a Coman un extremo al que en el Barça consideran distinto al italiano con menos gol pero con más regate cuenta con la ventaja de haber trabajado ya con Hansi Flick técnico azulgrana en el último Graham Bayer el del Sestete en Múnich están en tiempos de reestructuración de plantilla al mando del nuevo entrenador Vicent Kompany así que a sus 28 años y con algunas lesiones la pasada temporada confían en dar salida al internacional francés y si esto os parece poco ahora viene el verdadero bombazo noticia de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Neymar Junior ha contactado Gonzalo Laporta en esta misma semana para jugar en el Barça el crack brasileño quiere volver a vestirse de blaugrana esta temporada a las órdenes de Hansi Flick la misma fuente afirma que Neymar Junior está dispuesto a rebajar su ficha y hacer un esfuerzo económico brutal y el crack brasileño podría ser el verdadero tapado de Jean Laporta os digo una cosa con los preparadores físicos que tenemos y conociendo la calidad que tiene Neymar el astro brasileño al 50% de su capacidad es mejor que todos los Leao y Chiesas juntos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos